Música Hola, mi nombre es Jesús Cordero, soy el director de la Academia Marchimant Café Tarazú y venimos a presentarles un recital que fue gracias a la colaboración de Becas Creativas del Ministerio de Cultura. Hemos estado trabajando muy arduamente de forma virtual y venimos a darles una muestra de nuestras tres cátedras que son Vientos, Percusión y la parte visual, tanto en Técnica de Marcha como en Color Girl. Espero lo disfruten mucho. Hola, yo soy María Ángela Zúñiga, soy profesora de la Cátedra de Flauta de la Academia Marchimant Café Tarazú. Hoy venimos a hacerles una muestra de lo que hemos trabajado durante este tiempo de manera virtual. Mi estudiante Bianca va a hacerles una demostración. Esperamos que les guste. Hola, soy Bianca Oreña Zúñiga, tengo 13 años, soy estudiante de la Academia Marchimant Café Tarazú y les vengo a presentar, me he trabajado durante este tiempo. Música 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 Mi nombre es Jesús Cordero, soy el profesor de la Cátedra de Saxofones y hoy venimos a darles una muestra de lo que hemos estado trabajando muy conscientemente de la mano de nuestros estudiantes. Espero lo disfruten mucho. Hola, mi nombre es Moisés Cruz Morales, soy de la Academia Marchimant Café Tarazú y les vengo a tocar una pieza de los VGs, se llama How Deep is Your Love. Espero que la disfruten. Música 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 Hola, mi nombre es Carlos Astorga, soy estudiante de la Academia Marchimant Café Tarazú Hoy les traigo un movimiento de la suite El Canadá de los Animales, el Cisne. Espero que les guste. Música 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 Hola, mi nombre es César David Granados Fallas, tengo 12 años y soy estudiante de la Academia Marchimant Café Tarazú Voy a tocar una canción de Ferrer Ferran que se llama Ballira y está inspirada en el cuento del libro de la cebo Música 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 Hola, mi nombre es Amelipa Niagosolís, tengo 11 años y soy estudiante de saxofón. Música 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 Hola, mi nombre es Xavier Barbosa Rivera, tengo 11 años, pertenezco a la Academia Marchimant Café Tarazú, vengo a tocar Arco Brillante con mi profesor. Música 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 Hola, mi nombre es Juan Castro, profesor de la Academia Marchimant Café Tarazú, hoy mis estudiantes van a hacer una pequeña muestra del trabajo que han estado realizando virtualmente, tanto los estudiantes de trompeta como los de melófono. Música Mi nombre es Juan Pablo Navarro Naranjo, tengo 14 años, soy estudiante de la Academia Marchimant y hoy vengo a presentarles un extracto de Sweet Victory. Música 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 Hola, mi nombre es Elena Gómez Valverde, tengo 16 años, soy estudiante de la Academia Marchimant Café Tarazú, toco melófono y hoy voy a tocar Un Mundo Ideal. Música 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 Buenas, mi nombre es David Valverde Mata y soy el profesor de la parte del Low Brass en la Academia Marchimant Café Tarazú, hoy venimos a presentar todo el trabajo que hemos hecho durante este periodo de forma virtual. Gracias. Música Hola, soy Leandro Badilla, soy Leandro Badilla, soy estudiante de la Academia Marchimant Café Tarazú, hoy les vengo a presentar I Takes Work y un dúo con mi profesor. Música 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 Bueno, mucho gusto, mi nombre es Carlos Vargas, profesor de percusión de la Academia Marchimant Café Tarazú, quería comentarles que en los últimos dos meses hemos tenido un trabajo bastante interesante de forma virtual, este proyecto ha constado de cuatro estudiantes, los cuales se los presento a continuación. Música Hola, soy Valeria Iroica Cicillano Valverde, tengo 12 años, soy estudiante de la Academia Marchimant Café Tarazú y hoy les vengo a presentar un estudio de Cisco Beach. Música 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 Hola, buenas, mi nombre es Daliana Mora Chávez, tengo 15 años y pertenezco a la Academia Marchimant. Café Tarazú y el día de hoy les vengo a presentar un estudio de Cisco Beach. Música 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 Mi nombre es Isaac Alonso Barca Jiménez, tengo 14 años, soy estudiante de la Academia Marchimant Café Tarazú y vengo a presentarles mi estudio de Goldenberg. Música 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 Hola, mi nombre es Iván José Solís Cordero, tengo 14 años y soy un estudiante de la Academia Marching Band Café Tarazú y hoy les vengo a presentar un solo de Wilcoxon. La Academia Marching Band Café Tarazú y hoy les vengo a presentar un solo de Wilcoxon. La Academia Marching Band Café Tarazú. La Academia Marching Band Café Tarazú y hoy les vengo a presentar un solo de Wilcoxon. La Academia Marching Band Café Tarazú y hoy les vengo a presentar un pequeño extracto de lo que las niñas han venido trabajando de manera virtual durante este periodo. La Academia Marching Band Files. La Academia Marching Band Café Tarazú y hoy les vengo a presentar un partido de Wilcoxon. La Academia Marching Band Café Tarazú y hoy les vengo a presentar el video de Wilcoxon. Hola buenas, mi nombre es Sebastián Elizondo y soy el encargado de la parte visual de la Academia Marching Band Café Torazú. Adaptándonos a la nueva realidad, hemos trabajado de forma virtual y le traemos una pequeña muestra en nuestro trabajo. Adaptándonos a la nueva realidad, hemos trabajado de forma virtual y le traemos una pequeña muestra en nuestro trabajo. Adaptándonos a la nueva realidad, hemos trabajado de forma virtual y le traemos una nueva realidad. Adaptándonos a la nueva realidad, hemos trabajado de forma virtual y le traemos una nueva realidad.